En el Centro Joven de Albacete y también en la ciudad se está celebrando el orgullo LGTBI, también en toda España, en el mes de junio, en el mes de julio, y aquí por ejemplo, pues han realizado muchísimas actividades, como por ejemplo un programa de radio en la emisora Nova Onda, también en las redes sociales y una exposición que se titula Unas Pinceladas de Orgullo, que está realizada por Juan David Vizcaíno, aunque a él le gusta más que le llamen Juanda. Y está aquí con nosotros, ¿qué tal Juanda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, una exposición que también tiene que ver con un libro, un poemario, con ilustraciones que has publicado, del que también vamos a hablar sobre ello enseguida, pero me gustaría saber también, evidentemente, porque esta exposición es debido a que un concurso te abrió muchísimas puertas. Bueno, el año pasado, que es el concurso de creación joven que promociona el Centro Joven y el Ayuntamiento. ¿Cómo te abrió esas puertas? Porque claro, es que diste un salto. Bueno, hace dos ediciones del programa de creación joven, quedé finalista con un micro relato, que está también en el libro, y bueno, yo siempre he estado dibujando y escribiendo, bueno, siempre desde pequeño, y luego lo retomé, lo dejé y lo retomé con la cuarentena. Y a raíz de quedar finalista en estos premios, es como que me impulsó a retomar el dibujo y demás. Y bueno, hasta el día de hoy. Y has ganado, bueno, con la ilustración ganaste el premio... Con la modalidad de fotografía única, bueno, este año pasado, en la edición del año pasado, que se llama Generación Z, que también está en el libro, y quedé en el primer puesto. O sea, que este concurso de creación joven abre puertas, que por cierto, la gente aún puede participar este año. Sí, puede participar hasta el 8 de julio. O sea, que tú lo recomiendas 100%. Sí, lo recomiendo mucho, porque una cosa que yo considero importantísima para los artistas es la visibilidad, que se dé visibilidad a lo que haces y que se le dé importancia. Y yo creo que este programa de creación joven lo hace. Antes de hablar de la exposición, también sobre el libro, llanto sobre lienzo, de poesía y también de ilustración, me gustaría ir un poco al pasado, un poco cuando empezaste. Que empezaste con este libro realmente, El poder detrás del silencio, que también es un poemario, en esta ocasión sin ilustraciones, y que escribiste durante la cuarentena o antes de la cuarentena. Un año o dos antes, era como que yo escribía, pero no tenía la intención de publicar. Pero una vez se acercó el verano del 2020, antes del verano del 2020, dije, bueno, ¿por qué no publicarlo? Y me puse manos a la obra y en septiembre de 2020 lo publiqué. Y son poemas en español y también en inglés. Sí, y hay algunos también en inglés. Qué valor, digo, porque yo no sé nada de inglés, evidentemente, pero tienes que saber, tienes que tener un nivel importante. El poder detrás del silencio, ¿qué te has callado? Yo creo que, bueno, creo no. Se llama así porque, por el gran estigma que hay hacia las enfermedades mentales, hacia la salud mental, porque este libro aborda, ese es el eje principal del libro, la salud mental. Entonces, es como que todo el libro gira en torno al poder y al empoderamiento de las personas que sufren algún tipo de patología mental y que se encuentran discriminadas por ello. ¿Fue liberador escribir estos retales, estos poemas? Sí, desde luego, fue muy liberador porque fue muy sanador. Y luego, además, la respuesta de la gente cuando lo leyó me llenó muchísimo, porque simplemente yo me voy siempre con la intención de ayudar y de sensibilizar. O sea, esa es mi principal función. Entonces, los mensajes que me hicieron llegar, las personas que lo leyeron fueron todos del tipo de muchas gracias por haber escrito sobre este tema, sobre esto otro, por dar visibilidad a esto. Entonces, me sentí muy realizado. La verdad, con eso simplemente ya me sentí satisfecho. ¿Y tu familia qué dijo? No sé si sabía que escribías poemas y era algo liberador para ti y si sabía lo que te estaba pasando realmente. Sí, sí, eran conocedores de lo que me estaba pasando y lo son. No sabían que estaba escribiendo por esta época. Se enteraron cuando le dije, oye, a lo mejor publico un libro. Se enteraron por aquel entonces, a diferencia de este, que ya les fui avisando de que lo estaba haciendo. Pero sí, eran y son conocedores. Y ahora expones aquí, como he dicho, esta exposición, unas pinceladas de orgullo después de ganar ese certamen, ese concurso de creación joven que tiene muchísimas disciplinas, como fotografía, ilustración, literatura, en fin, hay muchísimas disciplinas. Y también publicas este libro, Llanto sobre el lienzo, que supongo que también es muy importante para ti porque es un salto más profesional. Sí, esta vez fue como, si más, más, le dediqué más tiempo, tardé como, he tardado como tres años y medio en hacerlo más o menos, porque como combina la escritura y la imagen, la ilustración, alguna que otra fotografía, tardé más tiempo. Y yo soy una persona muy percepcionista, entonces, pues, me llevo más tiempo a hacerlo. Y sí, fue más profesional que este, además, con la editorial Círculo Rojo, que es una editorial de autoedición, pero siempre me la ha puesto fácil, la verdad, ante cualquier duda. Algunas de las ilustraciones que están aquí están en la exposición, de que se encuentra aquí en el Centro Joven de Albacete. ¿Qué intentas transmitir con esas ilustraciones? Mi objetivo principal es lo que te he dicho antes, de sensibilizar y ayudar. También hacer ver a toda aquella persona, hacerle cuestionarse a sí mismos que existen estos temas y que, bueno, que les puede, que están a la orden del día y que tienen que normalizarlos. ¿Te has cuestionado muchísimo, Juanda? En cuanto a orientación sexual y demás, sí. Yo, por así decirlo, salí del armario con 20 años o así. Soy una persona abiertamente bisexual, pero hasta esa edad no se lo dije a mis padres y a mis amigos. Tuve la suerte de que se lo tomaron genial, o sea, fue súper normal. Como se lo debería tomar todo el mundo. Sí, como se lo debería tomar todo el mundo, pero la verdad es que yo me siento muy privilegiado porque sé que hay mucha gente que no pasan por lo mismo. Pero realmente, Juanda, yo a la hora de leer algún fragmento de la contraportada y demás, pues sí que creo que al final ha sido algo liberador y también ha sufrido, aunque sea no es por tu familia y tus amigos, sino también por la sociedad. Porque aquí dices, por ejemplo, tras el poder detrás del silencio, escribí, dibujé este proyecto llorando unas veces de alivio y otras de desconsuelo, siempre persistente con mi cometido, aquel que creo que tengo el derecho de combatir y plasmar por legítimo derecho. Sí, a ver, ha sido una experiencia muy bonita el tema de publicar este libro y demás, pero ha tenido también sus fases de sufrimiento, la verdad, porque he tocado temas que a lo mejor no estaba preparado para escribir y que he tenido que luego tratar con especialistas, que yo hago en este libro por desestigmatizar todo este tema y trabajar con especialistas cuando lo necesites y demás. Siempre hay que escudir a un psicólogo o a un profesional. Sí, entonces yo creo que a lo mejor me adelanté un poquito a tratar temas y a escribir sobre temas y a dibujar sobre temas que debería haber tratado con especialistas más tarde. Pero bueno, a día de hoy está todo genial. ¿De qué temas, por ejemplo, hablas en Llanto sobre lienzo? Pues de tema reivindicación LGTBIQ+, acoso, bullying, acoso sexual, salud mental en general y la aceptación de los cuerpos, de los cuerpos no normativos. Sí, más o menos todo eso. Y ahora que estamos, bueno, en Albacete ya hemos celebrado el orgullo, el orgullo se sigue celebrando en otras partes de España y demás. ¿Tú crees que Albacete ha dado pasos agilantados a la hora de aceptar a las personas del colectivo LGTBIQ+, el Q-plus? Pues a ver, yo no he tenido la oportunidad de vivir la experiencia de ser una persona LGTBIQ+, fuera de Albacete, viviendo, quiero decir. Entonces, no sabría marcar la diferencia, simplemente me guío prejuzgando por lo que dice la gente de mi alrededor. Entonces, no sabría decirte, está claro que se han dado muchísimos pasos a nivel general y estoy seguro que también en Albacete, pero no sé a qué velocidad irá porque digamos que a ver si tengo muchísima experiencia, ¿no? Sí. Pero como tampoco sabría comparar con otras ciudades, no me arriesgo a decir, pues, Albacete está el mejor o peor, yo creo que simplemente lo que sí que veo es que se está normalizando un poquito. Y además aquí en Llanto sobre el lienzo yo creo que es un canto a lo que tú me estás contando, evidentemente, es un canto a que cada persona tiene que disfrutar de su vida y tiene que aceptarse como es, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Igual que las personas heteronormativas, es un derecho. Exactamente. Es un derecho que las personas que no pertenecemos a ese grupo, que es mayoritario, que nosotros somos, desgraciadamente, esa minoría, pues, que podamos vivir de la manera que tenemos el derecho de vivir. Por ejemplo, ¿me puedes recitar uno de los poemas que tienes aquí en Llanto sobre el lienzo? Sí. Aunque después tienes uno muy especial aquí que me gustaría que recitases al final. Vale. Tengo un... Tengo un micro relato que fue el que quedé finalista en el programa de Creación Joven que me gustaba mucho. Vale. Se llama... Este aborda más el tema de... Bueno, de salud mental en general. Se llama Cuando me recupere. Absolutamente todas las madrugadas repito un mismo patrón. Minutos antes de dormir me dispongo a rumiar, pero esta vez no son pensamientos intrusivos, sino que son pensamientos que yo elijo crear. Pensamientos que elabora el pequeño porcentaje de mi cerebro que sigue vivo y que todavía cree que puede existir una salida y que al contrario de ser intrusos son bienvenidos. Estos pensamientos siempre empiezan con unas tres palabras cuando me recupere. Ninguna manguera ni avioneta podría apagar ese fuego, pero a partir de ese cuando me recupere es como si mi cuerpo dejase de notar el calor del incendio. Sigue ardiendo, destruyendo, sigue propagándose y mis ojos no dejan de contemplarlo, pero mi piel se hace de diamante y mis oídos solo escuchan el sonido de los árboles que a miles de kilómetros todavía no han comenzado a arder. En este instante las cadenas desaparecen y me siento más yo que nunca, no la persona que está manipulada por los títeres de su cerebro, sino la persona que siempre ansie que me rescatara. Al final yo creo que el único héroe para salvarse es uno mismo, ¿no? Sí. O el único salvador, porque si te puede ayudar la gente, evidentemente, darte consejos, ir a un especialista que siempre hay que reivindicarlo y demás, pero siempre el trabajo de uno mismo es fundamental y al final eres tu propio héroe, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en uno mismo individualmente con las herramientas que nos dan de ajenos, ¿no? En este caso de especialistas y también puedes utilizar herramientas que te dé cualquier persona o tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, pero, bueno, sobre todo, especialista. Especialista muy importante. Pero yo creo que se puede aprender muchísimas cosas de todo el mundo, pero principalmente guiarte por las instrucciones de un especialista que trabaje contigo. Y ya para finalizar, bueno, aquí tienes la exposición de la que anteriormente estábamos hablando, unas pinceladas de orgullo que son algunas de las ilustraciones que tenemos aquí en Llanto sobre el lienzo, que hay poemas y también como ese micro relato que has leído que se puede ver recordar hasta el 12 de julio aquí en el Centro Joven, para que la gente cuando venga aquí al Centro Joven, evidentemente, todas las ilustraciones pues tienen su mensaje particular, pero ¿qué ilustración te gustaría que se fijase la gente por el mensaje? Más que nada para cuando venga aquí, si ve la entrevista en Visión 6 o después en redes sociales y demás, se fije concretamente en esa ilustración y intente entender el mensaje que tú quieras dar. Yo creo que la ilustración que hice para la portada, yo creo que describe a la perfección el título del libro y también el mensaje que quiero transmitir, más que nada porque tiene muchísimos simbolismos, el chico está bailando voguing, una danza que se utilizaba en Nueva York en los años 80 por las personas racializadas y por las personas trans que estaban discriminadas y que luego pusieron de moda artistas como Madonna. Es como rendir homenaje a esas personas que trabajaron y que pusieron de su parte y que sufrieron antes que nosotros y que construyeron un camino para nosotros, aunque todavía quede mucho por avanzar y bueno, me gusta describirlo como bailar a través del dolor. Entonces, por eso el chico de la portada está bailando con sus guantes de látex, con una corona de espinas a nivel del dolor, del sufrimiento, pero aún así está bailando. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Por cierto, que las ilustraciones, bueno, Juanda no se dedica a la ilustración profesionalmente, me estaba comentando anteriormente, digo, pero tú eres ilustrador y dice, no, yo soy autodidacta, como empezó también, me has comentado cómo empezó lo de la poesía pero no sé y también lo de escribir relatos, micro relatos y demás, pero lo de la ilustración, cómo surge, no sé si surge a la par de escribir. No, lo de la ilustración ya venía desde que era muy pequeñito, me encantaba dibujar, ahí ya utilizaba el método tradicional porque todavía no existía el arte digital, lo dejé, pero lo retomé una vez pasada, bueno, durante la cuarentena, lo retomé con el arte digital, aunque también utilizo el arte tradicional pero empecé con el arte digital y de manera autodidacta a través de internet, a través de otros artistas, a través de tutoriales, de libros, de muchísimas cosas, me dediqué y hasta ahora me dedico a utilizar ese medio, el arte digital. Y ahora sí, para finalizar, sí que me gustaría imitar a todo el mundo evidentemente que se pase por aquí, por el Centro Joven para ver la exposición ya con el motivo del orgullo y demás que se está celebrando aquí en Albacete y en el resto de España que tienen muchísimas actividades aquí en el Centro Joven que por cierto también emplazo a la gente a que participe en el concurso en el certamen de creación joven como hizo Juanda y que se tire a la piscina si no se atreve, oye, que todo el mundo puede ser artista si se empeña, que todo el mundo tiene cosas que contar y hay que intentarlo, pero sí que me gustaría que leyeses ya para finalizar este poema que no está incluido en Llanto sobre lienzo pero que sí que pueden leer aquí en la exposición, ¿no? así que además que tiene que ver con el orgullo, con el orgullo LGTBIQ+, así que por favor recítalo porque yo lo he leído antes de estar aquí en la entrevista y le he dicho a Juanda, joe, está súper bien, así que por favor me gustaría que lo recitases. se titula míos, los muros hoy tapan lo que ayer sellaban, que lo que siente mi corazón nace de lo que mi alma cantaba, al más etéreo, al más certero, no quiero amores muertos, quiero blancos lienzos, tengo sed de ti, de tu aliento, de tu cuerpo, tengo sed de libertad, de hermandad, donde no se nos haga mártires, donde no nos sintamos frágiles, quiero lunas, quiero soles, que presencien nuestros males, que se enciendan cada martes, porque huyo de lo clandestino, porque busco lo bonito, si por bonito se entiende normalidad, si por normalidad se entiende festejar, quiero junios, quiero julios, quiero años de enteros júbilos, de tu mano hacer un lazo, inquebrantable por el puñal más flaco, de tu cuello hacer un cuenco, donde vertir todos los te quiero, quiero girasoles, quiero motores, que fusilen el odio, que opaquen el lodo, sé quién soy, sé quién fui y sé quién seré, vuestras antorchas apagaremos con el poder de nuestra identidad, con la pureza de un nuevo despertar, nuestro amor gritaba soledad, pero ahora hay manos que me respaldan, que incondicionalmente me aman, que sí, que gritando a quien me cubre, soy feliz. Qué guay, Juanana, muchísimas gracias por estar aquí un ratito conmigo, por presentar esta exposición, que de nuevo invito a la gente que venga aquí al Centro Joven por contarnos llantos sobre el lienzo, pero bueno, también sobre el poder detrás del silencio, pero llantos sobre el lienzo supongo que es más especial para ti, que se puede encontrar en las librerías de Albacete, por ejemplo, en Erso, en Erso en Popular, en la librería popular, en la Casa del Libro, el Corte Inglés, está en todas las librerías. Y yo creo que ha quedado claro el mensaje de David, entre otras cosas, evidentemente, que cada uno sea como quiera ser para ser feliz y si tiene algún problema en cuanto a salud mental, profesionales, por favor, porque son la clave para estar bien, pero lo que siempre digo, bueno, digo, no sé si lo he dicho alguna vez, pero lo que hemos dicho aquí, que se consigue salir del pozo gracias a uno mismo, con ayuda de un profesional, pero uno mismo siempre es el héroe. Así que gracias, Juanda. A vosotros.